Vamos ahora a una comunicación telefónica con Franco Platini. Franco es candidato a intendente municipal de Pozo del Molle en Juntos por el Cambio. Y estamos llegando ya a la recta final, a la parte final de esta campaña, primera campaña que lo tiene como protagonista. Así que vamos a hacer una especie de diálogo, de análisis de lo vivido. Franco, muy buenos días. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Un saludo a toda tu audiencia. Bueno, acá estamos muy bien. ¿Cómo se ha vivido esta primera campaña con tanta intensidad? Sí, sí, tal cual lo decís vos. Mirá, ya hace mucho tiempo, a partir del 2019, cuando nos tocó perder la elección pasada, bueno, no esperamos, no nos dormimos. Empezamos ahí a los poquitos días a reunirnos otra vez, a empezar a armar un grupo, a invitar a gente, que se vayan sumando, pensando en el 2023, porque uno, en el día a día, uno no se da cuenta, pero el tiempo pasa tan rápido, ¿viste? Así que cuando te diste cuenta, pasaron dos años y pico, y ya teníamos que ya empezar a ir conformando, ya no te digo la lista, pero sí el grupo grande, para que después, de esa manera, como grupo, desde ahí que salga después el candidato hombre o mujer. Así que, bueno, fueron muchos meses, digamos, para atrás de muchísimo trabajo en esto de invitar, por supuesto, a muchas personas que por ahí no estaban identificadas tampoco con ningún partido, simplemente invitándolas para decirles, miren, nosotros queremos que Pozo del Mollo esté más lindo, que progrese, que nos sintamos orgullosos del pueblo donde vivimos. Y, bueno, de esa manera fuimos invitando a muchas personas que no estaban, nunca habían participado, digamos, en política, ¿no? Entonces, de a poquito fuimos entre uno, dos, tres o cuatro, bueno, sumándolos a las reuniones que hacíamos allá en el comité de la UCR. Y, bueno, y en este momento, más allá de la lista en sí, que se ha conformado ya hace casi dos meses, que la hemos sacado ya, digamos, a la luz, para que todo el mundo sepa quiénes son los que me van a acompañar, digamos, en la lista. Hemos logrado también conformar un grupo muy grande de gente que trabaja también al lado nuestro, digamos, al lado de la lista de los candidatos en sí. Así que, bueno, estamos muy contentos, estamos muy unidos. Hemos logrado un plantel hermoso de personas que están comprometidas realmente con esto, de salir un poco de la comodidad de cada uno, ¿viste?, desde su hogar, para involucrarse en los problemas verdaderos que tiene el pueblo. Una campaña que, por lo que he visto, porque yo te seguía a través de lo que publicaban ustedes en redes, fue una campaña ahí de ir a visitar a las instituciones, de reunirte con las comisiones, de ir a las viviendas, a las casas de la gente, ¿no? ¿Te abrieron las puertas? Nosotros, bueno, sabemos que cuando uno no está en gestión es mucho más difícil siempre volver, digamos, a agarrar una elección. El que está en gestión tiene las cosas que está haciendo, tiene para mostrar, tiene para decir, bueno, el mes que viene llega tal cosa, o sea, es diferente cuando estás o no dentro, digamos, de la municipalidad. O sea, a nosotros nos tocó este gran trabajo, pero lindo y, o sea, cansador también trabajo, de recorrer casa por casa. Hemos dado dos vueltas al pueblo completas, o sea, hemos pasado dos veces por cada domicilio, tocando el 100% de los timbres. Hemos andado en el campo, primeramente, bueno, llevando nuestras propuestas, de las que queremos para la próxima gestión. Y en la segunda vuelta fue explicando el tema de la boleta única, porque como es algo nuevo, si bien ya se votó una vez acá, hay mucha gente que desconoce de la forma que tiene que hacer, donde tiene que hacer la cruz. Independientemente a quién vote, nosotros les explicamos para que esa persona sienta que si va a votar, votó bien. Independientemente, como digo, de a quién, pero que sepa que su voto va a valer, ¿me entendés? Que no se lo impugne. Entonces, bueno, fue un poco eso, de hacer un poco de docencia, digamos, a todas las personas que tienen esa duda, digamos, de cómo es el tema del 25 de junio, votar con esta forma de boleta única. ¿Dos veces hicieron un recorrido a todas las viviendas? Dos veces, sí, 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 dos veces. Nos faltan tres manzanas nomás, que ya entre esta tarde, bueno, hoy está lloviendo acá en Pozo del Molle, pero si no es esta tarde, ya mañana, ya terminamos. Y bueno, con dos vueltas enteras, sí, sí, realmente a todo el pueblo, hemos estado en la zona rural también, y como decíamos recién, también en las instituciones educativas, hemos estado con los chicos del secundario, con los dos institutos, con todas las instituciones del pueblo. Así que hemos hecho un trabajo muy grande, bueno, una campaña realmente la hemos hecho con cero pesos, porque, bueno, no tenemos nadie que nos financie ni los gastos, ni las salidas, ni los viajes, ni nada, entonces es todo muy genuino, muy del bolsillo de cada uno de nosotros, salieron todos los fondos, digamos, para sostener todo esto. Y bueno, hoy con la culminación esta noche del cierre de la campaña en sí, acá en Sociedad Italiana, vamos a hacer un arroz con pollo, tradicional, como hacíamos antes los de la UCR, ¿viste? Sí. Hemos preparado para casi 600 personas, es la capacidad máxima del salón, porque no tenemos más lugar, digamos, si no hubiésemos puesto más, pero bueno, la capacidad máxima de gente sentada, está ahí cerquita de las 600 personas, así que esta noche va a ser una linda noche, vamos a tener dos bandas de música, van a venir algunos dirigentes de la nación y de la provincia, también a dejar su mensaje, van a estar también muchos intendentes de la zona, y bueno, nuestro futuro legislador, Lucas Valiente, que es el actual intendente de LU, que también va a venir a dejar su mensaje, como candidato también al legislador del departamento Río Segundo. Así que va a ser una noche linda, va a haber mucha gente de afuera también. ¿Y la provincia quién más o menos les dijo que puede estar presente? Va a estar Dante Rossi, esta noche el legislador, que es el vicepresidente de la Unicamera y de la legislatura de Córdoba, y va a venir Soledad Carrizo, que es la actual diputada nacional, esta noche. ¿Y de la nación? ¿Quién adelantó que puede estar presente? No, no, mira, vamos a tener un mensaje, un video que nos manda Luis Juez, que no puede porque está en plena campaña, es el sucio de Córdoba, y Rodrigo Loreo también nos va a dejar un video, también hablé con los dos ayer, y no pueden porque están realmente igual que como todos, haciendo los últimos días de campaña en sus lugares, y bueno, se les ha dificultado muchísimo el poder salir al interior. Entonces, bueno, es entendible porque están con sus agendas recontratapadas de eventos y de invitaciones, entonces, bueno, uno entiende, porque nos pasa a veces a nosotros acá, saliendo de las distancias, por supuesto, que tenés que ir a una escuela, tenés que ir a otra, tenés que reunirte con algunos vecinos, con alguna institución, y se te mezcla todo, ¿viste? Y bueno, estamos en un pueblo, imagínate ellos, en una provincia o en la ciudad de Córdoba, que es tan grande y hay millones de personas, de poder llegar a todos los barrios, a todas las plazas, a todos los lugares donde quieren estar, bueno, es casi imposible. Y en el caso del juez, recorrer la provincia de Punta Punta también, justamente yo ayer hablaba con ellos, y me decían que les ha quedado pendiente varios lugares de visitar, y bueno, no han llegado, tenían toda la intención, pero bueno, se hace muy difícil a veces poder estar en todos lados, lo ves, ¿viste? Me imagino, es realmente muy difícil, sí. Y en el caso de, me dejas pensando, ¿vos qué hiciste? Porque en tu trabajo particular te tomaste licencia. Sí, mira, justamente en mi trabajo particular, que es, yo trabajo en la empresa Intelac, acá en Pozo del Molle, por el hecho de justamente estar tan vinculada con el tema campo, porque ahí nosotros fabricamos leche en polvo, al estar este verano, al ser tan seco, a ver, las inclemes del tiempo no acompañaron para nada, para el sector agropecuario, para el tambo en sí, entonces estamos en una época ahora de baja producción, justamente en este mes, entonces todos los que trabajamos ahí en Intelac nos han dado una licencia adelantada, la mitad de la licencia adelantada, así que bueno, coincidió justo en estos días de que yo también salía de licencia, y bueno, me pude tomar unos días para estar ya a pleno en los últimos días de campaña, así que bueno, me cago yo. Te vino justo. Me vino justo, digamos, sí, 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 me vino justo. Bueno, pero muy bien. Bueno, y de este recorrido, de este contacto, de verlo con tus propios ojos y escuchar a la gente vos mismo, las buenas, las malas, las más o menos, ¿qué es lo que, imaginándote vos, el electo como intendente municipal, ¿qué es lo primero que harías? Mira, nosotros nos llevamos de toda esta recorrida porque es así, muchos de los chicos que hoy están en la lista es su primera vez, el 70% de ellos es su primera vez porque tampoco habían participado nunca en política, fue su primera vez de ir a tocar timbre, de ir a llevar propuestas, de ir a charlar con cada uno de los vecinos de los barrios, entonces fue algo realmente muy lindo, muy positivo para todos, el tener ese contacto ahí cara a cara con los vecinos. Mirá, son muchas las cosas que te piden, cuando uno va y se pone a charlar, se prestan para que pases a su casa, con un mate, hay veces que uno se queda hasta más de media hora, a veces charlando, y bueno, los otros van siguiendo caminando, algunos se frenan, otros siguen, por ahí nos perdemos, ¿viste? ¿Dónde está uno? ¿Dónde está el otro? Pero bueno, mirá, yo creo que hoy la necesidad más grande que nos ha pedido la gente y que lo que ve es la necesidad de la vivienda propia. En Pozo del Molle, yo creo que hoy si hubiesen 150 viviendas en este momento, las ocuparíamos, pero sin dudar lo que ocuparía a todas. Lo que sí vemos, lo que vemos, digamos que uno ve hoy la realidad real de cuando sale de casa por casa, es que hay mucha gente viviendo amontonada, por así decirlo, a lo mejor están chicos que se juntan o que ya tienen su laburo propio de 20 y pico de años y siguen viviendo con su padre porque por ahí el mango no les alcanza para alquilar o porque por ahí en Pozo del Molle hay muy pocas casas para alquilar, no ha habido planes de vivienda, o sea, nosotros en la gestión pasada habíamos construido 31 con fondos propios, digamos, de la municipalidad. No estaba este plan como llegó ahora en la provincia el plan C de Milla, que bienvenido sea, por supuesto, a todas las localidades porque sirve y mucho. Bueno, este plan no estaba, nosotros habíamos construido 31 acá en Pozo del Molle, que es el famoso barrio Fonsin, y la idea era continuar y llegar a este mandato, digamos, al final de ahora del 2023 con 100, 120 viviendas propias, digamos, hechas con fondos municipales. Más allá de eso, bueno, por supuesto que íbamos a hacer los convenios que están en todos los municipios de la provincia con el plan C de Milla y también planes a nivel nacional que también sirven, por supuesto, y que hay que gestionar y todo. Entonces, bueno, yo creo que la necesidad más grande hoy, más allá de lo que es espacios verdes, la pavimentación que vamos a continuar, los cordones cunetas que nos faltan, la luminaria LED, Pozo del Molle tiene hoy un gran problema que no lo estamos viendo, que es el problema del agua. La gente de la cooperativa ELU nos comentaba, tenemos un gran problema de pérdida de agua porque son los caños muy viejos los que están abajo del pavimento que van a cada domicilio, a cada frentista y es una obra que hay que encararla sí o sí, ni bien entremos, por el hecho de que se está perdiendo muchísima agua, digamos, la cooperativa es lo del 100% del agua que llega a Pozo del Molle se está perdiendo entre el 50% y el 60% abajo de la tierra que no lo estamos viendo. Uy, no me diga. es una obra, es una obra, no, 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 nos decían ellos, prácticamente como una obra de cloacas, digamos, para encararlo en el tema de lo que es su costo en sí, es muy grande, se tendrá que ir haciendo de a tramo y, bueno, ni la cooperativa ni la municipalidad pueden encarar una obra semejante con fondos, entonces, vamos a tener que salir a laburar mancomunadamente con ellos, con lo que hagan falta para ir y gestionar los fondos necesarios para encarar esa obra. Eso no se puede demorar porque es algo que está pasando, se está perdiendo agua potable, entonces, bueno, es una obra que la vamos a encarar por supuesto también con ellos, ni bien, es más, le dijimos, nosotros el 25 de diciembre, el 25 de junio ganamos la elección y tenemos varios meses para ir gestionando, para ir haciendo cosas, adelanto, de cómo ya a partir de diciembre encargarla de lleno, viste, la obra. ¿Eso te sorprendió? ¿No lo sabías, Franco, eso? No, no, no lo sabíamos, no lo sabíamos, porque bueno, justamente en una de estas reuniones de las tantas que tuvimos con instituciones te van por ahí comentando la inquietud y las cosas que van pasando y yo creo que esto lo hemos dicho también en la tele, lo hemos dicho por todos lados porque yo creo que es algo que la gente por ahí en sí no lo tenía en su cabeza de que la cooperativa estaba hoy teniendo este gasto tan importante de agua y que se va perdiendo, viste. Claro, no tiene eficiencia en el servicio tampoco, ¿no? Claro, sí, sí, más vale, son un montón de cuestiones que hay que encarar en el futuro, viste. Así que bueno, como eso, la culminación de la obra de Cloacas, que es toda la parte allá atrás de lo que es el barrio Centenario, Bicenterario, el barrio Lácteo, todo allá, bueno, allá hay que hacer estaciones de bombeo porque los niveles del suelo, van levantando para allá, va al revés, entonces hay que hacer estaciones de bombeo y todo lo necesario para poder también que toda esa gente tenga lo maravilloso de esto de que esté en el Cloacas, ¿no? Porque realmente es algo que uno no lo ve porque uno abre la canilla, sale para abajo y bueno, sabe dónde va, pero bueno, la verdad que con los grandes problemas que hemos tenido de Napa y de inundaciones y de todo, bueno, llegó un momento que las casas con las que tenían un pozo negro en su momento no funcionaban, no funcionaban, y hoy la cloaca de tenerla o no tenerla realmente es algo increíble, ¿no? ¿Vos ahí en tu casa vos tenés cloacas? No, 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 yo vivo a dos kilómetros sobre la ruta, no tengo, no, 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 pero bueno, esto, digamos, toda la otra parte del pueblo ya lo tiene, falta ese sector que no lo tiene, así que, bueno, encararemos también con ellos ese desafío de poder también culminar con la obra de cloacas. Mirá qué interesante, ¿no? Esta recorrida, acercarse a las instituciones y a cada una de las viviendas, claro, cómo te va dando cada vez más información, qué bueno, ¿no? a medida que uno recorre, realmente la gente te va contando y bueno, son muchísimas cosas las que hay por delante para hacer por el pueblo, para que el pueblo esté bien, o sea, yo creo que todo mandato, todo intendente, todo equipo de gobierno, sea del color que sea, va a quedar siempre lo mejor para el Pozo del Mozo, eso yo no tengo ninguna duda, por supuesto que nosotros vamos a hablar de lo que queremos hacer, sin criticar, nunca hemos criticado al gobierno actual, para nada, tenemos nuestros tres concejales también hoy trabajando en el gobierno, así que siempre hemos tratado de sumar, ¿viste? Siempre pensando en el bien de todos. ¿Y cómo anduvo, ya que está, me das pie para preguntarte, esta relación con los candidatos opositores? ¿Pudieron mantener cordialidad? No, yo a Fernando lo conozco desde muchos años, tengo una relación muy bien con él, no tengo nada para decir, ni para criticar, ni nada, o sea, yo con Fer estoy, siempre nos hemos hablado, estamos en contacto, ¿viste? Así que, no, no, ningún problema, creo que tengo, le tengo un gran aprecio y creo que, bueno, él también me lo tiene a mí, es mutuo, así que, bueno, estas son cosas que a lo mejor seis meses atrás ni él ni yo sabíamos que iban a pasar, de estar hoy enfrentado, digamos, en el domingo, porque el lunes después ya está, o el domingo a la noche ya se termina, entonces, bueno, es una, son cosas de la vida, cosas de que pasan que uno por ahí no las tiene ni en la mente, yo cuando nosotros nos fuimos en 2019 ni por las tapas creía que iba a estar hoy en esa situación de que sea yo el candidato, ¿viste? Pero bueno, son cosas que se dan, son desafíos nuevos en la vida de cada uno y bueno, tomándolo con la responsabilidad que hay que tomarla, bueno, estamos acá luchando con todo nuestro gran equipo, este lindo equipo de chicos que acompañan y bueno, que quieren también como yo lo mejor para poder ser mocha. Muy bien, bueno, Franco, esta noche una noche muy especial porque bueno, es la noche del cierre, compartiendo ahí con un equipo grande como vos me decís, cómo se ha ido ampliando, con gente que te va a apoyar también, en esto que bueno, que también es un sueño en tu caso, nos decías de chiquitito que decías que ibas a ser intendente. Sí, como todo chico, viste, que por ahí, y bueno, mi mamá siempre me cuenta eso, que como que de chico siempre decía, lo que pasa es que yo estaba muy cerca de lo que era la gestión en sí, mi papá siempre fue empleado de la municipalidad y bueno, en ese momento yo era chico y Pocho Bocio, 18 años de intendente, imagínate vos, él llamaba por teléfono siempre a mi casa y yo atendía y él como que tenía una relación muy cercana también a él, un cariño y uno lo veía al intendente, viste, bueno, y él siempre venía con su cariño, su forma de ser, viste, bueno, es como que yo decía, yo quiero ser como el Pocho, yo quiero ser como el Pocho, viste, así que bueno, de ahí como que viene mi cosa de decir cuando era chiquito, viste, como, no sé, mi hijo por ahí me dice, yo quiero ser almacenero, quiero ser bombero, viste, bueno, cosas así, viste, bueno, de ahí, pero bueno, uno tiene esos recuerdos y hoy lo cuenta de una, como mirá, diciendo, mirá, qué me iba a imaginar que iba a estar en esta situación hoy, viste, pero bueno, la estamos disfrutando, estamos disfrutando el momento, estamos, como te decía, muy unidos y con toda la esperanza y la fe de que el 25 podamos ganar la elección. ¿Y el 25 dónde vas a estar? ¿Cómo va a ser la actividad? Bueno, mirá, el 25 vamos a estar mayormente allá en el comité, vamos a estar también un rato en algunos de los colegios, bueno, ayudando un poco ahí también a los que fiscales cuando tengan alguna necesidad, alguna duda y bueno, y a la tarde ya esperando los resultados vamos a estar en el comité, vamos a tener ahí unas chicas cargando los datos a medida que vayan saliendo las mesas y bueno, después de ahí esperando siempre el resultado positivo los vamos a convocar a todos a las 8 de la noche a la plaza central a los festejos si los quieren. Bueno, hay que tenerse fe, está bien. más vale, más vale, sí, sí, hay que, después, bueno, eso, como dicen amigos míos, siempre será lo que tenga que ser, ¿viste? Pero bueno, con toda la ilusión, toda la esperanza y todas las ganas de que llegue el domingo porque es como que la ansiedad ya te puede, ya no podés pensar en otra cosa, los nervios de la familia, de los amigos, de todo el entorno, digamos, todos los chicos de la lista, de la gente que está ayudando, bueno, son muchos los que tienen las ganas de que llegue el domingo y se termine, ¿viste? de esta cosa de lo que es la campaña en sí, ¿viste? Tiene su adrenalina realmente esto. Sí, por supuesto, por supuesto. Así es, así es. Sí, sí, sí. Bueno, te agradezco el tiempo que nos has destinado también aquí a la radio y a seguir con los preparativos para el cierre de esta noche y bueno, lo bueno de lo que vos decís, ¿no? Ha estado la gente que se pone con actitud de servicio que es lo que le estamos pidiendo a los líderes de los partidos, de los frentes a nivel nacional, que no se olviden de esto. No, la política de servicio. para nada, para nada. La elección es el 25 y el 26 hay que trabajar y tirar todo para el mismo lado. El pueblo no tiene que tener grietas, para nada, ni el pueblo, ni la provincia, ni el país. Claro. Si no, por eso estamos como estamos, ¿viste? Así que bueno, alguna vez hay que empezar a pensar de que unidos no nos van a vencer. Pero muy bien. Bueno, Gracias, Franco. Gracias, Andrea. Hasta luego. Te esperamos esta noche. Si querés llevarte con la Nadalía, vengan, que van a ser bien recibidas. Y la esperamos con lavandajita, con arroz, con pollo. Bueno, que me imagino está riquísimo también. Muy bien. Chao, Franco. Hasta luego. Gracias por el llamado. Hasta luego. Chao. La entrevista a Franco Platini. Franco es un joven de Pozo del Molle, candidato a intendente municipal de Juntos por el Cambio. Y nos explicaba, nos hablaba, nos compartía todo lo vivido. Con un poquito más de un mes de la campaña, campaña en la que busca llegar a ser el intendente municipal de Pozo del Molle.